En este nuevo día que Dios nos concede, nuestros corazones rebosan de gozo, alegría, contentamiento. Porque tenemos un Dios maravilloso que provee para todas nuestras necesidades. Qué bueno es pasar estos minutos juntos, meditando en su palabra, aprendiendo de sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Y hoy, 9 de septiembre, nuestra meditación lleva por título, Constante Integridad. Y hoy veremos la integridad de los tres jóvenes hebreos, de los amigos de Daniel, que fueron echados en el horno de fuego. Pero primero, antes de leer el pasaje bíblico, vamos a orar. Amante Padre Celestial, con cuánto gozo y alegría nos dirigimos a Ti en esta hora. Sabiendo que eres un Dios maravilloso, gracias por Tu misericordia. Gracias porque a pesar de que somos finitos, pecadores, que muchas veces tropezamos, caemos, Tú nos levantas. Y ahora, Señor, al estar estudiando de lo que es la vida de santidad, te pedimos que impresiones nuestra mente con las historias de esos hombres que te fueron fieles en medio de las circunstancias más difíciles y, sin embargo, mantuvieron su integridad. Guíanos en el estudio de Tu Palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 9 de septiembre, se encuentra en Daniel 3, versículos 24 y 25. Nabucodonosor dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, Es verdad, o rey. Respondió él y dijo, He aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25. Estos tres hebreos poseían genuina santificación. Los verdaderos cristianos no se detienen a pesar las consecuencias. No preguntan, ¿Qué pensará la gente si hago esto? O, ¿Qué efectos tendrá esto sobre mis perspectivas frente al mundo? Con intensísimo anhelo, los hijos de Dios desean saber cuál es la voluntad del Señor para glorificarlo con sus obras. Dios ha tomado amplias medidas para que los corazones y vidas de todos sus seguidores puedan ser contados, controlados por la gracia divina y para que todos seamos luces ardientes y brillantes en el mundo. Estos tres jóvenes fieles hebreos poseían gran capacidad natural, poseían una cultura intelectual superior y ocupaban un puesto de honor. Sus facultades estaban entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina. Mediante su firme integridad cantaron las alabanzas de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. En ocasión de su extraordinario libramiento, se desplegó el poder y la majestad divinos frente a esa enorme asamblea. Jesús mismo se colocó a su lado en el horno de fuego y con la gloria de su presencia convenció al orgulloso monarca de Babilonia de que no podía ser nadie más que el Hijo de Dios. La luz del cielo había irradiado de Daniel y sus compañeros hasta que cuantos los rodeaban comprendieron la fe que ennoblecía su vida y embellecía su carácter. ¿Qué elección se da aquí a los pusilánimes, vacilantes y cobardes dentro de la causa de Dios? Estos personajes fieles y firmes ejemplifican la santificación, aunque no pretenden en lo más mínimo tener tal honor. Cada cristiano puede gozar la bendición de la santificación. ¡Qué historia más fascinante! Y no solamente es una historia bonita para cantar a los niños del milagro de cómo Dios libró a los tres jóvenes del horno de fuego. A mí me impresiona el hecho de que el mismo Señor Jesús bajó del cielo a identificarse y estar al lado de estos jóvenes que le eran fieles. Podemos tener esa misma seguridad que el Señor nunca nos abandona ni aún en los momentos más difíciles. Él está a nuestro lado. Ahora, leímos hoy que esta fidelidad, esta integridad constante no fue solamente en ese momento. Era la manera que ellos vivían, obedeciendo a Dios. Y en esa oportunidad, esa inmensa estatua de oro que representaba a Babilonia iba a llegar a ser el símbolo en todas las naciones del poderío de Babilonia y del Dios falso, el Dios de oro. Y sin embargo, por la fidelidad de estos tres jóvenes, la gente se olvidó. La muchedumbre representante de todas las naciones que habían venido a la dedicación de la estatua, se olvidaron. De la estatua, para ver lo que había sucedido con estos tres jóvenes que habían caminado en medio del fuego sin hacerles daño. ¡Qué testimonio! En lugar de volver cada uno a sus tierras, contando de la inmensa imagen y llevando estatuitas de oro para que la siguieran adorando, eso quedó olvidado. Llegaron a contar una historia real, de cómo hay un Dios del cielo que protege a sus hijos. Gracias a que estos tres jóvenes habían aprendido la obediencia, a santificar a Dios, a tener integridad constante en su vida. Que Dios nos ayude hoy a ser así mismo como ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas historias inspiradoras. Sabemos que esto tiene su contraparte en nuestros días, en el tiempo del fin, porque nuevamente se levantará una imagen y se obligará a todos a que la adoren su pena de muerte. Cuando llegue ese momento, ayúdanos a mantenernos fieles, pero entendemos que es una integridad constante la que nos llevará a poder salir airosos de la gran prueba final. Nos encomendamos a ti en esta hora para que cada minuto de este día, al tomar nuestras decisiones, echemos nuestra suerte de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. El Salmo 121 y el versículo 5 y 6 dice Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Salmo 121, 5 y 6 Que Dios te bendiga. No, yo sinué Reciba amor y honra No, yo sinué En mí hay de reinar No yo sin él, en todo cuanto hará, no yo sin él, en todo mi pensar. No yo sin él, a confortar mis penas, no yo sin él, mis plantos han jugado, no yo sin él, aligerar mis almas, los ojos de noé, mi dudadicitad. Jesús, no más, diré palabra ociosa. Jesús, no más, quisiera yo pecar. Jesús, no más, debes dar el orgullo. Jesús, no más, quisiera yo hablar. No yo sin él, lo que me falta suplir. No yo sin él, la fuerza y sanidad. Jesús, a ti, de espíritu, alma y cuerpo, lo rinda hoy por la eternidad. Amén. 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 Amén.